El precio de esta actividad para toda la semana es de 20 euros, el horario de las jornadas es de 9 a 2 de la tarde. Incluye talleres, actividades en la piscina municipal, concursos, olimpiadas acuáticas, fiesta del agua, juegos de mesa, deporte, batallas musicales, acrosport, fiestas temáticas. Y en cada una de estas cuatro semanas además tienen una excursión fuera de nuestra ciudad.